Nadie lo quiere. España, usted da, usted da. Depende. España, una pregunta, mire, mire. Con el respeto de esa dama, las dos que están ahí. Pero mire, si una de ellas dos le pide a usted el iPhone 15 ahora mismo, ¿usted lo regala a ella? Sí, yo puedo. Es un tacañazo. Adiós, carajo. Uno debe ser sincero en la vida. Yo le digo, mami, búscate uno que tenga más fondo que yo, que yo no puedo. Adiós, coño. 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 Adiós. Adiós, coño. 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 Adiós, coño.